En el marco del arranque del conteo regresivo a 100 días de los Juegos Olímpicos de Río, el embajador de Brasil en México, Ennio Cordeiro, señaló que la ciudad está lista para albergar el máximo encuentro deportivo. Estamos en la recta final hacia las semanas de intensa competencia deportiva y de celebración colectiva de los valores olímpicos de fraternidad entre los pueblos, de tolerancia, de inclusión social y de respeto a la diversidad. Para ello, Brasil hizo lo mejor de sus esfuerzos y estamos listos para recibir de brazos abiertos a los miles de aficionados, de esportistas y visitantes que se esperan en Río. El diplomático destacó que Río de Janeiro tuvo una dedicada labor de modernización de sus instalaciones deportivas y transporte público. Un plan de inversión de más de 11 mil millones de dólares resultó en una modernización significativa de transporte público y una modernización de las zonas turísticas de Río de Janeiro y de la infraestructura deportiva para recibir cerca de 500 mil turistas y aficionados y dejar un legado duradero para las generaciones futuras. Agregó que al final de la ajusta, las instalaciones se tornarán en beneficios para la población de esa ciudad. El valor total de la inversión se calcula en 11 mil millones de dólares. Al concluir los juegos, esta inversión se transformará en diversos beneficios para la población de Río de Janeiro. La ciudad tiene ahora nuevas vías de movilidad urbana, como el servicio de tránsito rápido de buses del BRT y una nueva línea de metro. Con información de Trajano Hernández e imágenes de José Luis Leone. Notimex.